Buenas noches a todos. Gracias por venir. Estamos en la rueda de prensa postpartido y estamos ya con el entrenador del Deportivo Alavés, con Luis García Plaza. Cuando queráis, por favor, os vais identificando. Preguntas para el míster. La deporte en selección de Río Negro en serio. El míster partido como desde hoy, victoria de sordencia ante un Deportivo Mujer, no ha podido faltar los cargos. Sí, la verdad que hemos tomado el partido en serio, sobre todo al principio, que yo creo que era lo más importante, marcar el ritmo de principio y después se nota la diferencia de categorías. No de una categoría, sino de muchas categorías. La segunda parte, los chicos han seguido jugando, ellos encima han ido cayendo físicamente. Pero desde aquí, primero felicitar al Deportivo Murcia por su temporada que va en Liga, agradecer la hospitalidad que han tenido con nosotros, cómo nos han tratado. Ha sido una delicia jugar aquí y desearle muchísima suerte en Liga, como también a nosotros espero para el domingo. Ojalá este partido nos sirva a los dos también para poder sacar los respectivos partidos del domingo. ¿Y ahora la cabeza puesta en el partido de la Almería? Sí, sí. Es verdad que es jueves-domingo, no tenemos mucho tiempo de recuperar con un viaje de vuelta. Pero bueno, hemos podido dar minutos a la gente que menos está participando, un poquito con la norma esa de los que no pueden jugar más, o solo cuatro, pero bueno, tres. Para mí solo puedes tener tres en el campo de menores de 23 años y no entiendo mucho esas cosas, pero bueno, por algo lo harán. O sea, que a lo mejor era día para poder sacar más gente o demás, pero no se puede por las normas y hay que cumplirlas. Pero sí, el partido hoy hemos pasado a la eliminatoria, que era lo importante, más allá del resultado, creo que eso es una anécdota. O sea, al final la Copa del Rey es ir pasando a eliminatorias y el domingo a ver si somos capaces de sacar el partido adelante, que es muy importante para nosotros. Ayer hablaba de que la mejor manera de rendir play de sí a la competición y sobre todo respetar al rival era ser serio desde el principio. Ha habido equipos en primera división que han pasado sobradísimos, otros que les ha costado más. Por ese lado, desde luego lo que demandaba exigencia, concentración y seriedad, es un chopero de ponerlo. Es que este equipo lo tiene. Es un equipo que puede jugar mejor o peor, pero son chavales que trabajan a tope y que van a defender el escudo y la camiseta deportiva al máximo. Desde el otro día también, con la primera parte que hicimos, la segunda que hicimos. Tienen orgullo, tienen casta y juegan serios en cualquier campo y creo que hemos tomado el partido en serio. Además, creo que dignificando al rival, que creo que es lo más importante, porque es verdad que no estamos hablando de un primera contra un segunda. O sea, hay diferencias de categoría y bueno, pues al final te va doliendo un poco incluso cuando van cayendo los goles, sobre todo la segunda parte. Yo me he callado, pero claro, ¿qué hacemos? No sabes qué hacer muy bien la segunda parte, de seguir atacando, pero si no atacas también parece que no estás significando ni la competición ni al rival. Entonces, bueno, no es un resultado agradable, pero creo que es mera anécdota. Simplemente hemos pasado y ahora pues a trabajar para el domingo lo poco que podamos, recuperarnos los que han jugado, que alguno puede entrar, puede repetir o puede entrar a la segunda parte y los demás pues preparados para el domingo. También hablábamos de que era importante la competición para que, bueno, pues una serie de jugadores tuvieran minutos y que los aprovecharan, ¿no? Le ha costado a Carrica, pero al final se ha destapado por fin, me imagino que es un hombre propio. Lo de Selbu, bueno, entiendo que le ha dejado satisfecho al igual que lo de Trunas. Javi, que no tenía papel fácil, recta final, jugador de su caché, ha salido muy intenso, no sé, por ese lado sí que parece que casi a nadie se le ha dejado ir la oportunidad casi sin nada que aportar. Sí, creo que si algo tiene este equipo es que todos tienen muchas ganas de trabajar y de hacer todo por el grupo. Creo que el que no esté en esa dinámica no va a jugar. Es que es muy sencillo, o sea, por eso lo de Javi, por eso lo de Luis, por eso cuando ha salido Ander. Creo que el que no esté, el que no haga en este grupo no se mete en la dinámica de trabajar y de tener ilusión, no va a jugar nada. Es así, entonces es lo que les he pedido y a partir de ahí, pues intentar pasar. No pensaba este resultado, ¿vale? Van saliendo las cosas como van saliendo. Después la vuelta de Nahuel, creo que Nahuel le han venido fenomenal estos 90 minutos, Rafa está en muy buen nivel, bueno, pues todos creo que han estado todos muy bien y Abde en esa media punta que lo hemos probado ha estado también muy bien porque pica muy bien al espacio. Le quería probar en esa posición, no encontraba el partido para probarle en esa posición y me ha gustado mucho en esa posición, no en banda sino por detrás del punta y lanzando la velocidad que tiene. Y creo que el resultado de la Copa hasta ahora es satisfecho. Ya el año pasado hicimos una gran Copa, pero que todos fue muy satisfecho y nos eliminó el Sevilla y casi nos metemos en cuartos y a intentar llegar lo más lejos posible, pero si alguna vez caemos que sea con la actitud de hoy, pero no porque sea el Deportivo Murcia, sino cualquier equipo, tiene que tener ese espíritu y el que no tenga ese espíritu en este equipo no juega. Y creo que eso se demuestra desde el año pasado. Podemos tener malos partidos porque es fútbol, pero somos un equipo que hemos construido con carácter, con carácter y con ganas de dignificar la camiseta y el escudo del Deportivo Alaves donde vamos. A veces jugamos mal y a veces jugamos bien, pero es un grupo otra vez que se va a dejar todo hasta donde lleguemos. Es lo que veo y lo que siento en el día a día. Si no, también se lo diría que es así. Con el escasísimo tiempo que tiene para preparar el partido de la María, supongo que es fundamental que nadie acabará, ni mínimamente tocado ha sido el caso. No entiendo que no hay nadie con... No, en Agües era subir un poquito gemelo, pues normal, ya mucho tiempo sin participar y era geológico, nadie ha tenido ningún problema, ni de ellos tampoco, porque ellos tienen su competición y tienen que ir al máximo. También algún día ganó 7-1, si no recuerdo, ¿no? O sea, qué bueno que es fútbol, ¿no? Que a veces también ellos han metido alguna goleada y hay que competir y hay que ser profesional dentro del campo. Creo que ninguno de los equipos, si no tengo ninguna noticia que esté hablando con el míster ahora de ellos, hay lesionados y es lo más importante. La diferencia de categorías ha notado y creo que es un partido ellos para disfrutar y nosotros para que la gente cogiese minutos y seguir cogiendo con ritmo. Y ahora a la Almería. Es verdad que en Almería jugó el martes, nosotros el jueves, incluso son las... pues ya es bastante tarde, pero bueno, vamos a llegar con nuestra afición a tope. Es un partido muy importante para nosotros, aunque queda mucho, es un partido muy importante y estoy seguro que Mendy va a estar a reventar, aunque sea a las dos, que tomen el Bermud antes o después, pero que el domingo tenemos que estar ahí todos juntos para sacar el partido. Hola Luis, soy José Carabajano de la Almería. Quería preguntarte precisamente por las normas de esta competición. Oye, el Granada parece que ha cometido alineación de vida, puede caerse de la competición por ello. Pero no sé cómo lo manejas tú, si en el banquillo es cosa solo tuya, si hay alguien ayudándote. Y quería preguntarte también, que intuyo por lo que has dicho antes, que lo cambiarías, pero si cambiarías las normas de esta competición que no se considera profesional. Bueno, si te digo, se me ha dado mal, me han contado el Granada y a mí el otro día del club, nosotros tenemos un portero en la misma situación y me dijeron que no lo podía traer. No sé, simplemente aquí me avisaron que es Adrián, que es el portero del filial, que no es sub-23, y entonces me dijeron que no podía contar con él. No sé lo que habrá pasado en ese partido, a mí el club me avisó de que no podía contar con ese jugador para la Copa. A mí me gustaría contar, creo que lo dijo ayer el Pipo o Araja, con más gente del filial, que pudieron jugar más. Porque, pero ya no, a lo mejor en este partido, yo lo, pero imagínate que en la siguiente ronda de Copa tienes seis bajas, por A, o por B, por lesiones y tal. Es que no puedes llamar a los del filial. No puedes, solo puedes jugar cuatro, pero cuatro no, porque si hay una expulsión, te eliminan, o sea, solo puedes jugar tres. Entonces, creo que eso sí que es una cosa que podrían tener, porque y si la siguiente ronda, yo lo que digo, creo que es buena para los jugadores que están menos participando, pero si va a ir al siguiente partido y tengo seis bajas, no puedo jugar con la gente del filial y creo que también le cortas un poco. Hoy ha debutado un chico, todavía debutó creo, si no recuerdo mal, pero bueno, han jugado dos chaves del filial. Pero no puedo, en un momento dado que he tenido que quitar a Selu para meter a Javi López, porque si no, ya este día el número de, entonces, pues ni Selu ha podido jugar todo el partido. Porque, bueno, es así, es una norma, es así, yo quiero que te diga. O sea, nosotros, y al final los entrenadores nos adaptamos a todo lo que nos dicen, a jugar lunes, viernes, a las dos, a las normas. Hay que llevarlas y la gente que se tiene que encargar de eso, intentar mejorar las cosas. ¿Tenemos más preguntas? ¿Para usted, Nación, usted confía en que este equipo se mantendrá la categoría? Ahora, sí, claro. Si te digo yo que no ahora, me voy. Sí, hombre, sí, claro, sí. Ahora sí que te digo porque, bueno, la gente que nos sigue lo entiende. Vamos a sufrir mucho, vamos a pelear mucho, vamos a estar con agonía todo el año porque, igual que somos un equipo ahora de primera contra un equipo de otra vez en la categoría, somos de los presupuestos más bajos. Entonces, es normal, pero el equipo la logra. Ahora mismo, si termina la liga, seguimos en primera. O sea, que fíjate si estamos en buen momento. Y ahora, creo que el domingo llega un partido ante un rival muy importante que sacamos seis puntos. Y ahora lo ponemos a no. Es un partido vital para nosotros, aunque quedará muchísimo pase lo que pase. Pero tengo mucha confianza en el grupo y en la manera que están trabajando. Bueno, pues casi es que nos hemos solidarizado contigo cuando ha costado tanto que llegara algo. Han llegado y ha llegado bien, pero es que, ya te digo, estábamos ahí todos deseando que le llegue al de Elizondo, que le llegue, que le llegue, que la enchufe. Sí, la verdad que, bueno, me ha llegado la segunda parte y, más que yo, no hay ganas de marcar y, con suerte, han sido tres. Y, nada, muy bien porque hemos tenido una victoria solvente y, nada, muy contentos todos. Lo fundamental del partido ha sido que el míster decía ya en la previa, hay que salir muy serio, respetando la competición y respetando el rival. Y la mejor manera de hacerlo es concentrado del minuto cero. Pero todos los entrenadores dicen lo mismo. A algunos les sale mejor y a otros les sale peor, como se ha visto ya en esta primera jornada. Hoy, la gran virtud ha sido que para el 12 habéis hecho dos y ya se ha acabado casi todo. Sí, sí, por supuesto. Hay que darle mucho valor a la competición y a cualquier rival. O sea, no te puede ser cualquier sorpresa o cualquier partido como está habiendo. Y, nada, nos lo hemos tomado muy en serio, como tiene que ser. Y, nada, muy contentos por la victoria y por pasar de ronda. Oye, en el campo nos ha parecido que muchos compañeros, en cuanto levantaban la cabecita, si había que dirigir a algún lado, iban para Carrica. Tú has sentido eso, ¿no?, que los compañeros estaban ahí con muchas ganas de que tú hoy salieras aquí contento. Sí, sí, yo, nada, súper encantados los compañeros y de cómo me han buscado. Y, no sé, yo creo que hemos jugado muy bien todos colectivamente. No sé si me han buscado más a mí o no, pero, bueno, yo estoy muy contento por las asistencias que me han dado y, nada, un placer para mí. Bueno, la verdad es que había varios jugadores a los que pedíamos que hoy disfrutaran, que hoy se realistaran, aunque en ningún momento se habías bajado del barco, ¿no? Pero uno de ellos eras tú, pues había más gente, como Hagi, como Abde, todos marcando a pares. Bueno, pues en ese sentido también, más allá de lo importante de lo colectivo, de haber ganado 0-10, que no es fácil, por mucho que estés en un equipo de esa última categoría, que una serie de futbolistas os vayáis con un refuerzo personal, también era una cosa que se buscaba y se encontrado. Sí, claro, esto nos da mucha confianza a mí y a todos, a los defensas también, por dejar la portería a cero, a Jesús también, por dejar la portería a cero. Y sí, estos partidos nos han venido muy bien, primero, lo que te digo, que para no dejarnos, no confiarnos, y segundo, para coger confianza y, nada, y anotar los máximos goles posibles para coger confianza a nosotros. Oye, en lo que es de verdad más importante, por lo menos hasta ahora en la Liga, ¿cómo lo estás llevando? Me imagino que no es fácil, ¿no? No, no es fácil, no es fácil, pero bueno, después de unos meses duros he tenido la recompensa, sea en Copa o no sé dónde, y yo estoy ahí para ayudar al míster en cualquier competición, en cualquier momento, y nada, con ganas del domingo. Oye, eso sí que es importante, que de cara al domingo no haya nadie, ni con la mínima molestia, no sé, tú te veo entero, ningún compañero ni con hielo, ni con rollo, mañana a las dos todo el mundo entrenando en la Liga. Sí, eso es, por suerte hemos tenido un campo bastante bueno, a lo que los demás equipos han estado jugando en otros campos, y nada, pues todos estamos bien y unas ganas tremendas para el domingo. Sí, porque ese partido, dos semanas antes del parón, una semana antes de Montjuic. Sí, no, nosotros todos los partidos nos tomamos en serio, pero la verdad que es un rival directo, y nada, y nos lo van a tomar como todos los partidos, pero sí que tiene ese plus de sacarle esa ventaja al rival, que está ahí en el descenso, y nada, con muchas ganas de ganar a la Almería. ¿Cuántas camisetas has repartido? Yo he visto, con un par de ellos que me he cruzado del Deportivo Murcia, los dos llevamos por una camiseta tuya. ¿Ah, sí? Sí. Pues se da el delantero, porque me la ha pedido y se la ha dado, y no sé cuántas habrán llevado, luego hemos repartido varias y nos han desvalijado. Al primero que he visto, lo he llevado a la tuya. Sí, sí, seguro, sería el delantero que se la ha dado. Como es que era grandote. Sí, sí, sí. Cuando lo he visto con el pantalón azul, digo, no, no, es que es rica, pero en algún momento, así... ¿Parecía? Sí, 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 se la ha dado. Me ha pedido ahí durante el partido y nada, y se la ha dado. O sea, que habréis traído hoy, esta mañana he estado aquí, viendo el autobús, y me ha parecido que había más valija que los partidos normales. No, es normal, es normal. Que les haga mucha ilusión que les demos la camiseta. O sea, a mí también. Yo también me gusta mucho tener esos recuerdos de camisetas y todo, y nada, un orgullo terrible se las damos y muy contentos. Bueno, hoy ya han llegado los de Copa. Cuando llegue, no se diga. Nada, pues se celebrarán el doble o más, pero con muchas ganas de marcar. Yo estoy acostumbrado siempre a marcar goles así, y cuando no marcas, lo pasas bastante mal, y nada, con muchas ganas de marcar más. Oye, ya termino. Pensando en el futuro relativamente cercano, no queda demasiado para jugar contra la Real. ¿Cláusula del miedo tienes, no? No, 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 bueno, que yo sepa no, pero no, pero no. Eso jugamos en enero, ¿no? Enero. Sí, el 3 de enero y nada, muchas ganas también.